Bogotá etiquetará los vehículos por nivel de contaminación. Noticentro 1, CMI, conoció en exclusiva las calcomanías de colores con las que se clasificarán los carros. El transporte de carga aporta el 37% de la contaminación en Bogotá. Por eso, el distrito alista un piloto para etiquetar estos vehículos de acuerdo con el nivel de contaminación que generen. Colombia es el país que tiene la flota vehicular de carga más vieja de la región después de Haití. Son calcomanías de cinco colores, gris, naranja y amarilla, verde y azul. El color se asignará de acuerdo con el tipo de combustible, el modelo, la tecnología del motor y la cantidad de emisiones. Los que más contaminan van a estar en el color gris y los que menos van a estar en el color azul. De esta manera, desde el control en vía hasta en los centros en los que verificamos las condiciones de los vehículos, vamos a saber las condiciones de cada vehículo. Aunque inicialmente será un piloto con camiones, la apuesta del distrito es clasificar todos los vehículos que circulan en Bogotá, incluso las motos. La etiqueta futuro se convertiría en el nuevo pico y placa. Empezar a construir un sistema con el cual cualquier restricción o incentivo a la circulación en Bogotá se haga con base, ya no en el número de la placa, sino realmente en cuánto contamina. Este piloto por dos años será voluntario. La Secretaría de Ambiente habilitará un aplicativo en noviembre para que los ciudadanos puedan ingresar las características de su vehículo y conozcan la etiqueta que les corresponde.